Bueno, nos vamos al móvil con Gise Carreras honrando el Día del Maestro. ¿Cómo está, Gise? Así es, Marcela. Muy bien, muy bien. Muy contenta porque ahora ya les voy a presentar con quién estoy en el Día del Maestro. Con una historia muy especial que tiene que ver que más allá de la enseñanza a la que todos conocemos de la escuela, hay docentes que se encargan de darle clases a chicos en los hospitales, como por ejemplo en el Hospital Gutiérrez, en el Garrahan, en donde hay escuelas hospitalarias. Inés Bulacio, quien está al lado mío, es una de las docentes que ha ganado algo así como el Nobel de la docencia en el 2016. Nobel Teacher Prize, que es dentro de los 50 maestros de todo el mundo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por esta entrevista y este momento para compartir en el Día del Maestro. Bueno, como te comentaba, ella ganó el premio, fue finalista, una de las 50 también mejores docentes de nuestro país, de la Argentina, el año pasado en el concurso en el cual participan los docentes del país. ¿Y cómo es ser docente hospitalaria? Bueno, ser docente y en especial docente hospitalario es poner todos los días el corazón, alma, vida y corazón, ponernos al servicio del alumno, de la familia, porque son momentos muy difíciles que atraviesan como familia, llega la enfermedad sin pedir permiso y los chicos realmente pasan un momento muy difícil, pero a través de las clases, de recibir educación, se olvidan de esa situación y resignifican su vida, es dar clases a pie de cama, es estar atento a lo que cada uno necesita y brindar lo mejor de uno como docente para que realmente sigan estudiando, que se siga cumpliendo el derecho de niño, que ese niño que termina siendo un cuerpo en un hospital pero que vuelve a recuperar su esencia de niño. ¿Desde cuándo lo haces? Yo empecé primero como maestra en la escuela común y ya hace 11 años que estoy en la modalidad hospitalaria y domiciliaria. ¿Fue algo que se te ocurrió a vos? ¿Cómo nació en vos esta posibilidad? Mira, los caminos de la vida me fueron llevando. Yo conocí a través de una persona increíble, que ya no está más entre nosotros, Elena, que es la mamá de una de mis mejores amigas, que llegó a ser supervisora de la modalidad hospitalaria y domiciliaria y siempre ella vio en mí, me decía siempre, vos tenés pasta para maestra hospitalaria. No entendía mucho, no era el momento de incursionar y cuando lo entendí dije, realmente tenía razón y encontré mi lugar en el mundo profesional, en el mundo de la docencia, especialmente docencia hospitalaria, que es donde de lleno me aboco desde hace un poco más de 11, 12 años. ¿Y qué te dio a vos? Porque uno piensa en lo que vos le das a ellos, pero ¿qué te dio a vos esta experiencia? Y me da día a día emocionarme, primero por esta profesión que me permite todos los días entrar en el corazón del niño, entrar en la familia y aprender de ellos. Siempre digo que aprendo de mis alumnos, de su valentía, de su fuerza, de su resiliencia, de la energía y las ganas de seguir haciendo, más allá de la situación particular que están atravesando, son niños y jóvenes que se entusiasman, que tienen proyectos, que tienen sueños y eso para mí es una energía que, bueno, se retroalimenta día a día. Me dan mucho, me dan todo. Y me imagino que también ahí tenés una serie de situaciones, digo, donde quizás la situación de salud, la situación quizás a veces más frágil, también expone a encontrar nuevos caminos de enseñanza, ¿no? Un desafío en cuanto a la metodología. Sí, 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 estamos siempre los maestros atentos para permanentemente perfeccionarnos, capacitándonos, haciendo cursos o seguir estudiando. Yo estoy haciendo ahora una maestría en educación, en gestión y liderazgo educativo. Entonces nos da esa posibilidad de decir, esta es otra sociedad, no son los mismos niños que teníamos hace, cuando recién me inicié hace muchos años. Y también como docentes y como ciudadanos, aportar para que sea una sociedad mejor. Entonces, no solamente desde lo tecnológico, desde apostar a todo lo nuevo, la inteligencia artificial y cómo lo aplicamos desde todas las herramientas que hoy se nos presentan, sino también en buscar tener una sociedad más inclusiva realmente, que llegue a todos los niños, que todos puedan tener derecho a educarse. Y eso lo hacemos haciendo escuela, educando y acompañando al niño y a las familias y en comunidad, porque se trabaja mucho en comunidad. ¿Y cómo se distribuyen los maestros junto con los pacientes? ¿Cuántos alumnos tiene cada maestro, digamos? Mira, nosotros, yo a la mañana soy maestra domiciliaria, de la escuela domiciliaria número uno, eso implica que vamos dos veces, de los cinco días nos reparten. A la mañana, por ejemplo, a mí me toca ir al hospital militar, al hospital de clínicas y a domicilios. Entonces durante toda la semana vamos dos días y tres días distribuidos a esos lugares. Y a la tarde, en el hospital de niños Gutiérrez, está la escuela hospitalaria y ahí tenemos pabellones, en donde a mí, por ejemplo, me toca estar en urología, nefrología, son niños que se dializan, por lo general, durante muchos años esperando recibir trasplantes. Pero como hago también un proyecto de radio multimedia, yo voy a todo, por todas las otras unidades, por todos los otros pabellones y trabajamos en forma colaborativa. Por día, a veces, si hago la radio, llego a tener a toda la comunidad en la capilla, que es donde hacemos, en la iglesia del hospital, hacemos ahí el encuentro cada 15 días. Y si no, después vamos a pie de cama a hacer la escolaridad, donde los chicos también promocionan. Si están varios meses, articulamos con la escuela de origen y damos boletín, o hacemos informes, o pasamos las notas. O sea, es un real trabajo, ¿no? Una verdadera articulación entre la escuela de origen del niño, porque la función es reinsertarlo a su vida cotidiana y a su escuela. Lo que pasa es que hay veces que la enfermedad hace que los chicos estén acá en Buenos Aires dos años, tres años, depende del tratamiento que reciban. Entonces, todo depende, es muy artesanal y abocado a la singularidad y a la situación y a la trayectoria escolar de cada niño. Inés, felicitaciones. Me imagino que además de conocimiento y sabiduría, les das alegría, les das esperanza, les das cada día un momento inolvidable. Muchísimas gracias. Todos los maestros ponemos esto. Así que lo que has dicho es nuestra función. Y gracias y un saludo a todos los maestros que todos los días estamos apostando a los niños, a la vida, a la educación. Así es. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Gise también. Gracias. Muchas gracias.